Que nos desea la gracia de tomar a todos los que nos presenten, la gracia de Dios que queremos, a continuación invocaremos a todos los santos, a cada regalo de Dios, ruega por los santos, Santa María Padre de Dios, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, todos los santos de Santa de Dios.